Qué tipo este, el Rey Escorpión quiere ser ajonjolí de todos los moles, en todos lados quiere estar, ya quería ser ingobernable, no se sabe qué va a pasar con los revolucionarios del terror, finalmente los ingobernables dijeron que hasta traía una playera pirata de los ingobernables y este hombre, el Rey Escorpión, ha osado retar al campeón nacional semicompleto, por supuesto, ya saben a quién me refiero, él es Atlantis, aquí presente con nosotros, después de una larga ausencia, aquí está Atlantis, leyenda, señoras y señores, prácticamente no lo teníamos desde la gira del Consejo Mundial de Lucha Libre por el Japón, Atlantis, bienvenido, ya te extrañábamos Atlantis, ¿cómo estamos? ¿Bien? 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 ¿Qué tal? Buenas tardes, un año que no me olvidabas. No, un año no, no es cierto. Desde el año 15. Ah, bueno, bueno, en el cambio del 2015 al 2016, precisamente lo decíamos en esa gira de Fantástica Manía por el Japón, bienvenido Atlantis. Muchas gracias, ¿qué tal mi público? ¿Cómo están? Ahí está, mira la respuesta. Hay que darles una calificación de 10, porque sin este público no hubiera lucha libre ni luchadores. Definitivamente, y ahí veíamos a un aficionado ya con la máscara de Atlantis como técnico, Atlantis maldad como rudo. Tiene dos, yo lo traigo una. Sí, sí, sí. Oye, Atlantis, bueno, no alcanzaste a ver el video porque vienes entrando a este foro. Pero le voy a Chivas. No, pero de eso no estamos hablando. Yo le voy a la América, fíjate, ahí sí vamos a tener algo de problema. ¿Tú lo crees? Sí, sí, claro. Bueno, no voy a entrar en polémicas contigo. Chivas y Atlantis somos del pueblo. ¿Ah, sí? Sí, claro. No voy a entrar en polémicas, pero… Atlantis, digo, Chivas es puro mexicano y Atlantis es el ídolo de todos los niños. Eso sí, eso sí, en eso sí estoy completamente de acuerdo en lo de Atlantis, pero veíamos en un resumen lo que había hecho el Rey Escorpión, que ahora quiere ser ingobernable, que siempre no, que siempre sí. Otro hablador. Otro hablador que se metió contigo. Otro cuando le gane se va a poner a llorar. ¿Llorará contigo? Sí, güey. Oye, te desafió por el campeonato nacional. ¿Qué quiere el… Pues quiere ser campeón. Ah, pero luego el domingo. El domingo tienes una cita con él. Así de fácil. Atlantis, Atlantis es un campeonato muy importante, tú sabes el historial de ese cetro. Tú prácticamente has tenido todos los cetros que te has propuesto en el Consejo Mundial de Lucha Libre, te faltaba el campeonato nacional, fuiste campeón nacional de peso medio, campeón nacional de parejas, ya no se digan los mundiales… Japón, Centroamérica, Estados Unidos… De todos esos campeonatos que has tenido de tercias, de parejas, todos, todos los que has tenido en tu carrera… Gracias a la Lucha Libre. ¿Alguno en especial que le hayas tenido un cariño diferente? Fíjate que todos los cinturones… Tú sabes que cuando tú empiezas a entrenar aquí como un aficionado, como todos los aficionados, tenemos tres deseos de la Lucha Libre. Bueno, yo soy de Guadalajara, soy el mejor maestro de México del mundo entero, va a descansar el diálogo Velasco. Pero todo a nivel nacional, llámese Tijuana, Mazatlán, todos los luchadores que practican, que empiezan a entrenar en la Lucha Libre, tienen tres deseos. Luchar en la arena de México de estrella, ser campeones nacionales o mundiales y un viaje a Japón. Yo he ido 32 viajes a Japón, toda mi vida como luchador profesional he sido campeón y he luchado toda mi carrera como superestrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, tengo esos maravillosos… Entonces, todos los cinturones, todos los campeones que he tenido, todos son muy… Para mí, es un emblema de la Lucha Libre que llevo muy fuerte en el corazón porque son luchas muy importantes y es una rayita más al tigre que le das cuando eres campeón. Yo estoy de acuerdo con esos sueños que mencionas de los luchadores profesionales Atlantis, de que sueñan con pisar la México, ser campeones nacionales, mundiales, sí, por supuesto, ir a Japón. Bueno, tú ya cumpliste, pero desde hace mucho de esos sueños… Sí, sí. ¿Qué sueños faltan para Atlantis? Quiero seguir siendo campeón y sigo siendo estrella, superestrella del Consejo de la Arena México y quiero seguir yendo a Japón. Son cosas que nunca se acaban, son viajes maravillosos que te dan la Lucha Libre del Deporte y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, Atlantis, y bueno, ya también empieza la cuenta regresiva porque prácticamente estamos ya por celebrar los 33 años de Atlantis. Ya, 33 años, ya falta un mes y días. Gracias a Dios, gracias a esas disciplinas del deporte y la alimentación. ¿Pensaste durar tanto esta actividad? Y muchas gracias a todo el público que me ha aguantado y apoyado, muchas gracias a toda la prensa y muchísimas gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias, qué maravilla. Que Dios los bendiga. ¿Pensaste Atlantis cuando empezabas en durar tantos años y sobre todo en esta condición físico? No, fíjate que yo cuando, yo debuté el 11 de julio del 83 en la pista, no me quería poner la máscara, no quería salir a luchar. Yo le tenía más miedo al público que a mi rival, fíjate. ¿Por qué? No sé, y el güerito, el huevo ranger que muchos lo conocen, uno de los mejores referes del Consejo Mundial de Lucha Libre, dice, niño, en el tiempo era niño. En el tiempo era niño, sí, claro. Bueno, sigo siendo niño. Me dice, póngase la máscara de adelante, usted pase el espectáculo y verá. Dice, bueno, y si paso esto, yo nomás voy a luchar dos años. Fíjate, tengo 33 y no se me ha hecho vicio. Oye, Atlantis, aunque fue una época aventurosa también, una época que marcó la diferencia y una época también que ya quedó escrita en la historia de la Lucha Libre Mexicana, Atlantis, maldad, Atlantis, rudo, ¿en algún momento podríamos ver nuevamente a Atlantis así? ¿De qué? ¿Como rudo? Pues claro, en mi caso es rudo. Pero en tu casa, pero ahí no te vemos. Claro, está atrás de las cámaras. No, no, yo soy un pan, un pan de dulce en todos lados. Dice mi padre y mi abuelo que es mejor tener un millón de amigos que un millón de pesos. Yo tengo muchos amigos por todo el mundo, gracias a Dios. ¿De qué sientes, Atlantis, de que ya lo mencionabas, de que es un privilegio para ti durar estos 33 años con esta… Y no lastimados, ni cirugías, gracias a Dios. Lo hemos platicado también, que más o menos manteniendo el mismo peso, las medidas. Y tengo 30 años, además me encontré un pantalón hace 30 años, de esos topeca, y me quedó en la cintura, fíjate. ¿De qué color era tu pantalón? Porque yo me acuerdo de esos topeca que eran humorados, rosas, están de moda ahorita, ¿no? Yo era de caballero de los vaqueros de allá. ¿Y te lo vas a poner? No. ¿No, ya no? ¿Acampanado? No, pero, 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 sí, eso es acampanado. ¿Cómo se les llamaba? Me dio mucha risa, ¿no? ¿Cómo se les llamaba? De pata de elefante, ¿no? Le digo a mi esposa, me dice, mira, ese pantalón hace 30 años, ¿dónde estaba todo? De polvo y todo, me quedó, fíjate, qué maravilla. ¿Qué siente Atlantis al haber enfrentado a luchadores que fueron claves en tu carrera, que o están retirados o ya han fallecido? Caso concreto, por ejemplo, esos enfrentamientos con el Dandy, ya prácticamente retirado, el satánico también retirado, Bestia Salvaje fallecido, Pirata Morgan todavía en actividad, ¿sí? ¿Esos grandes luchadores llegaste a enfrentarte al Espectro Junior, ya retirado, ya sin máscara? Fíjate que el otro día estábamos platicando en un vestido de varios luchadores, ¿no? Y un compañero me dijo, oye, ¿te has sacado cuenta con cuántos luchadores has luchado que hayan fallecido? Ay, fíjate que no había quedado el 20, ¿no? Pero ya muchísimos, muchísimas estrellas, el Solitario, el Ángel Blanco, Cabernero Galindo, Huracán Ramírez, Blue Demo, bueno, muchísimos, muchísimos. ¿Y sacaste la cuenta de cuántos eran exactamente? No, 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 ni quiero sacar la cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Te da miedo, Cabala, o qué? Me da miedo, ¿no? Ahora que vayamos a Puebla, nos vamos a ir platicando y hacemos la cuenta, ¿no? Sí, fíjate, pero bastantes luchadores, fíjate que yo gracias a Dios todavía estoy vivito y coleando, ¿no? Y se han muerto muchas, muchos grandes luchadores, grandes leyendas y muchos muy buenos amigos míos, ¿no? Vamos con Mónica. Mónica Ochoa, ¿qué tenemos? Claro, ahorita hay mucha participación del público para el ídolo de todos los niños. Bueno, la mayoría dice que eres un excelente luchador y preguntan. Gracias. ¿Y la minoría qué dice? Los que preguntaron son la minoría. Ah, no, porque dicen, la mayoría dicen que Atlantis es un excelente luchador. ¿Y la minoría? ¿Sabes que por qué soy un excelente luchador? ¿Por qué Atlantis? Porque el público me apoya y el público se lo ha ganado y el público sube a luchar con Atlantis arriba. Y eres como Vicente Fernández, ¿no? Yo no debo de luchar hasta que la gente me dé a aplaudir. Adelante, Mónica. Preguntan si te gustaría una revancha con LA Park y cómo le haces para mantener ese gran físico que tienes. ¿Qué tengo? Pues más o menos. Ah, caray. Y en frío, güey. Es una disciplina maravillosa que, bueno, yo lo he hecho muchísimas veces en toda la prensa. A lo mejor también lo he hecho aquí. Yo tuve un profesor de los mejores que hizo grandes estrellas nacionales e internacionales que me dio dos consejos, que llevara dos culturas, dos disciplinas en mi mente y en mi corazón. El deporte y la alimentación. Y gracias a Dios, yo creo que eso es, si comes sano, vas a morir de viejo. Sano. Además, eres un deportista de tiempo completo, Atlantis. Porque si bien es cierto que no todo el día estás en el gimnasio, te levantas muy temprano. Pero siete días a la semana. ¿A las seis de la mañana? De cinco o seis de la mañana, todos los días estoy levantando. Cinco o seis de la mañana. Además, con todo respeto, Atlantis. Me levanté mi cafecito. Ah, eso sí, el cafecito. Esto sí no lo perdonas por nada del mundo. Pero con todo respeto, Atlantis parece su hormiguita, porque de aquí para allá hay… Además, Atlantis es… No, mis hijos me dicen que soy loco. Atlantis es de esos… Si tú te haces un papá loco, no me hubieras así, hijos. Atlantis es de esos personajes que prefiere dejar el automóvil en casa, encerrado en casa, y moverse él en transporte público. ¿En metro? ¿En metro? Mi transporte favorito, el metro. Y si no, en metro hasta caminando también. Yo me he ido de aquí a mi casa caminando. ¿Sí? ¿Y cuánto haces? Me gusta caminando como una hora y media más o menos. Hora y media. Ese es Atlantis. Pero yo no… Si me tocan unos tacos de la esquina, yo me paro, no tengo trama, no tengo complejo, no tengo nada. Yo disfruto la vida. Oye, y ahorita Atlantis está cayendo una tormenta. ¿Qué, nos vamos a ir caminando? Estás con Atlantis, Atlantis del agua. ¿Qué te hace, qué te hace el agua? Bien, tenemos participación. No soy azúcar, no, 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 no te preocupes. Participación del público. Sí, muchas gracias, este, pues para empezar, Atlantis es uno de mis ídolos. Gracias. Este, no me preocupa el encuentro o el duelo del domingo, creo que me preocupa más, este, el duelo de hoy. ¿De hoy? Sí. No, pues voy a dormir en mi casa, hoy descanso. Y este... Hoy no lucho, hoy. No, ok. Pero... No hay por qué preocuparse. No, 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 voy a descansar, para darle en toda la torre al este, al... El duelo del domingo no me preocupa, porque creo que el campeonato no va a cambiar de dueño. No, fíjate que no hay rival pequeño arriba de un ring. Y cuando vas, cuando haces, tú eres el retador de un campeón, lo retas por algo porque tienes recursos y condición y superación en tu vida, ¿no? Y no hay rival pequeño arriba de un ring. Ya está dicho ahí por Atlantis, más participación del público, precisamente el aficionado que tiene las dos máscaras de Atlantis. Dos etapas. Atlantis. El angelito y el malito, ¿no? Sí. A los 30 años como luchador, ¿cuántas lesiones ha tenido usted? Bueno, yo estoy como las calabazas, bueno por fuera y podrido por dentro, de tantas lastimadas, de las rodillas, pero puro muscular, no son cosas serias que me impidan. O sea, yo nunca he dejado de trabajar, o sea, de luchar por lastimaduras. Ando tomando medicamentos, inflamatorios, me pongo pomada, me pongo ventosas, pero gracias a Dios, gracias a Dios, enterito, gracias a Dios. Con esta vivencia de prácticamente… Y eso es un deporte de alto rendimiento, ¿no? Sí, no, sí, por supuesto. Con esta vivencia prácticamente de 33 años ya de profesional… Casi. Casi, casi. La edad de Cristo. Exactamente. Más el tiempo de preparación con el Diablo Velasco, ¿cuántos años? Ocho años. Ocho años. Todos los días, tarde o mañana. Con esta experiencia de prácticamente… Aprendí cuatro clases de lucha también. Con esta experiencia prácticamente de 41 años ya de este bello deporte… ¿De edad? Gracias. No, 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 de edad no. Bueno, de 41 años, ¿tú todavía Atlantis recomendarías a los jóvenes que practicaran la lucha libre? Claro, claro, por supuesto, es un deporte maravilloso. Es un deporte que mantiene a un ser humano fuerte de cuello a tobillo, porque el gimnasio y el entrenamiento de la lucha libre te mantiene cuello, colchón, usar la cintura, tobillos, sentadillas, lagartijas. La lucha olímpica es una lucha… yo estoy enamorado de la lucha olímpica, no tiene golpes, es pura lucha de contacto, pura fuerza, es una lucha que no te lastima, es para puntuaciones y toques de espaldas. ¿Y esos son los consejos Atlantis? Claro que sí, es un deporte maravilloso para la gada de peso y mantenerse en muy buen estado de salud. ¿Son los consejos que le das a ese jovencito que está en tu casa que ya sueña también estar aquí? Sí. ¿Por qué han de saber que…? El junior. El junior. Han de saber que Atlantis tiene dos hijos, uno de ellos, el mayor… Más altos que yo, ¿eh? Un genio en matemáticas. Sí, ha ido a congresos a China, pero va de puro inglés a Francia. ¿Ha dado cursos también de matemáticas? No, no va a puro congresos, se lo lleva la UNESCO y la FUCOCA y tiene que hablar frente de 100 países, ¿no? Y a nosotros que no se nos dan las matemáticas. No, yo no sé cuánto es uno por uno. Yo en En Busca de un Ídolo no puedo sumar las votaciones por parte de los jueces. Yo empezamos con piedritas, con frijolitos y todo eso. Definitivamente. Mis hijos y toda la juventud nació con lo integrado con internet, ¿no? Y tu otro hijo que ya está entrenando, que está preparándose porque sueña con ser gladiador profesional. No, fíjate que, bueno, el que tiene 20 años está en una carrera, ¿no? Va a estudiar ingeniería cibernética. Y el otro está, le falta un año de prepa. Le digo, oye, hijo, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Por qué no vas a estudiar una carrera como tu hermano? Y se quedó pensando. Yo me estaba acabando de comer con mi familia, me está echando un cafecito y me dice, ¿qué? Ya lo pensé, ¿qué carrera voy a estudiar, papá? C-M-L-L. Ah, la mejor universidad, ¿no? ¿También? Sí, pues maravillosa, ¿no? Oye, ¿en algún momento Atlantis se ha concebido? No sabemos cómo hubiera sido la vida de Atlantis si no se hubiera dedicado a la lucha libre. Claro, sí. ¿Con qué soñabas? ¿Qué querías ser Atlantis? Pues, con ser presidente. ¿Ah, nada más? Sí, pues, claro. ¿Y algún partido político? Pues, no. No, no nos metemos de problemas, ¿verdad? Como presidente, nada más. Nada más presidente. ¿Así te concebías? Sí, claro, yo soy una gente muy visionaria. Me gustan los retos, me gustan los retos grandes. Y me gusta, porque la vida nada te regala, todo se consigue y todo se gana, ¿no? Entonces, tienes que luchar por ese triunfo que vas a, por ese triunfo que vas a, que tú quieres triunfar con ese proyecto tan importante en tu vida, ¿no? Y no hay que retroceder. Atlantis no voltea atrás, da vueltas, Atlantis nunca volteas atrás, siempre paso firme hacia adelante. A mí me consta, por la convivencia con Atlantis y con las estrellas del Consejo Mundial, que Atlantis, dentro y fuera del rin, en los vestidores, en los camiones, en las giras, es uno de los luchadores más respetados por las nuevas generaciones, por las generaciones también del tiempo de Atlantis. Los jóvenes se dirigen a ti, señor, como está, siempre, siempre con mucho respeto, como debe de ser en la lucha libre. Los consejos y se los doy. Sí, 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 lo he escuchado. Claro, por supuesto. Pero en este caso, Atlantis, en todo ese tiempo que ha pasado, ¿tú extrañas a alguien en especial? Porque has hecho muchas amistades en la lucha libre. ¿Qué extraño? ¿Extrañas a alguien que ya haya fallecido, alguien que ya esté retirado y que te gustaría volverte a enfrentar aquí en la de México? Híjole, no, pues, la gente que ya está fallecida, que Dios los tenga en el cielo. Pero no, fíjate, lo único que extraño mucho, añoro mucho, es 30 años menos. Eso es. Eso es. Tú sabes que es el rival que no puedes vencer. Pero te sientes bien físicamente, ¿no? Excelente, me siento mejor que cuando tenía 25 años, con mucha experiencia, condición, reflejos, potencia, fuerza, felicidad. Así que, sin dudarlo, Atlantis, esperamos un triunfo contundente para este domingo, campeonato nacional semicompleto. No, no, yo no pronostico cuando voy a ser un triunfador. Yo, pues, ese tipo de luchas importantes nada más me preparo para luchar. Es que la finalidad, quién sabe, o sea, no hay rival pequeño arriba de un ring, te puedes lastimar, te puedes resbalar, te puedes confiar y son milésimas segundos que puedes ganar o puedes perder. Entonces, pues, no sé, después de la lucha te daré la entrevista como un triunfador o como un perdedor. En la lucha libre, en el amor, todo se vale, se gana y se pierde, claro. Esa es la filosofía de Atlantis, Moni, ¿queda algo pendiente? ¿Monico Ochoa? No, por aquí todo está tranquilo, no tienen preguntas. ¿Cómo escucharon la voz de Monico Ochoa, amigos? Bien. A ver, otra vez, ¿por qué contestaron? Bien. A ver, ¿cómo? Bien, bien. Bien, gracias, Moni, por tu apoyo en esta emisión 103 de CML, le informa. La invitación a Atlantis para todo el público este domingo, Arena México, 5 de la tarde, precios populares. Y tenemos un rival a vencer, las chivas, tenemos el clásico a las 6 de la tarde, pero que vengan... Entonces, acaba rápido el Rey Escorpión para irnos a ver el fútbol, ¿no? La cosa que va a estar difícil, pero bueno, toda la gente maravillosa que le gusta la lucha libre, las superestades del Consejo Mundial de Lucha Libre que vengan este domingo a las 5 de la tarde. El que va a salir ganando va a ser ustedes, que va a venir a apoyar a Atlantis y a la lucha libre mexicana. Ya lo dijo Atlantis Leyenda, señoras y señores, gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana, ya cumpliendo dos años, 104 programas de CML, le informa. Soy Julio César Rivera, hasta la próxima, nos despedimos precisamente con esto que es el Viernes Espectacular de Arena México. Viernes Espectacular de Arena México. Este 13 de mayo, 20, 30 horas, ven a disfrutar la mejor lucha libre del mundo. La Máscara, Terrible, Shocker, Rush, Último Guerrero, Volador, Valiente y Titán. Este viernes 13 de mayo, 20, 30 horas, Arena México, los espero.